Esto es MyFit en menos de un minuto. En el video de hoy vamos a ver los tres biomas que nos ofrece esta chimba de experiencia. Primero tenemos el desierto, con sus arenas infinitas y un sol abrazador que te reta a seguir adelante nivel tras nivel. Luego tenemos los campos verdes, llenos de vida, con un paisaje vibrante y relajante, donde caminar es un verdadero placer. Pero eso sí, no se dejen llevar de todo lo lindo que tiene este bioma, porque siempre hay misterios que encontrar. Y finalmente tenemos el pantalón, un lugar misterioso y desafiante, con su ambiente húmedo y vegetación densa que te hará sentir como un verdadero aventurero. Cuénteme cuál fue su bioma favorito, no olviden seguirnos y nos vemos en la próxima.